Hola mis amores, soy Thalía y este mes soy la portada del especial de la revista ¿Quién? con las 31 mujeres que amamos. Estoy feliz, estoy agradecida de compartir páginas con estos mujerones tan generosas, tan talentosas, brillantes, exitosas, en una palabra fregonas todas, que aman y transforman su entorno. Hoy más que nunca las mujeres tenemos que mirarnos a los ojos, que reconocernos y aplaudir con fuerza cada uno de nuestros logros para así inspirarnos mutuamente, para poder inspirar a otras y alentar a las que vienen a conseguirlo todo, absolutamente todo lo que se propongan. Gracias, gracias a todos y a todas, estoy emocionada por esta portada, no se la pierdan 31 mujeres que amamos. Gracias, gracias.